No sé cómo pasó, sigo pensando Cómo fue que sucedió, inesperado encuentro Entre ti y yo, nunca había sentido Lo que sentí contigo Tal vez fue culpa de la música, pero you make me fly Sigo escuchando que te juegues en mi Spotify The time is running out, so let's move it Just move it, move it, move it Se me fue la noche bailando Y te fuiste acercando un poquito más Siente que eso me estaba gustando Se me fue la noche bailando Tocaste mi mano y no dije nada Así nos fuimos gustando Es un amor de verano Es un amor de verano Es un amor de verano Te juro que me acuerdo todavía Lo nerviosa que me ponías con esa mirada traviesa Que no puedo sacar de mi cabeza Quisiera poder regresar el tiempo Y revivir cada momento Cuando tú estabas conmigo Tal vez fue culpa de la música, pero you make me fly Sigo escuchando que te juegues en mi Spotify The time is running out, so let's move it Just move it, move it, move it Se me fue la noche bailando Y te fuiste acercando un poquito más Sentí que eso me estaba gustando Se me fue la noche bailando Tocaste mi mano y no dije nada Así nos fuimos gustando Es un amor de verano 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 How do we end up here? No, I can't forget the way you make me feel And every thought of you is like a summer breeze Never enough of you, never enough of you Se me fue la noche bailando Y te fuiste acercando un poquito más Sentí que eso me estaba gustando Se me fue la noche bailando Tocaste mi mano y no dije nada Así nos fuimos gustando Es un amor de verano 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 Mi amor de verano Es un amor de verano